Capítulo 1. El misterioso incidente que desató la guerra. Felipe Celesia, autor de Desembarco en las Georgias, el libro que cuenta el inicio de la guerra de Malvinas. Pum, pum, pum. ¿Quién es? Preguntan asombradísimo. ¿Quién puede ser en semejante paraje? Unos amigos, les contesta a Tiz. Y ahí la re-pregunta es, ¿qué amigos? Armada Argentina. 40 años de Malvinas. Sean eternos nuestros héroes. Facundo Pastor y un recorrido por relatos, testimonios e historias del conflicto del Atlántico Sur. 40 años de Malvinas. Esto empieza en el 79, cuando un joven empresario chatarrero, Constantino Davidoff, de Avellaneda, que en ese momento estaba levantando las líneas submarinas en el Atlántico, en el lecho del Atlántico. O sea, era un empresario que se dedicaba, digamos, a los trabajos difíciles. Sabe, conoce, a través de uno de sus empleados, que había hecho algunas campañas antárticas, que en las Islas Georgias había unas estaciones balleneras abandonadas que podían darle mucha ganancia porque había mucha chatarra para desarmar y traerse al continente. Esperá que me pongo curioso. ¿Qué son estaciones balleneras? Las Islas Georgias del Sur fueron la capital mundial de la caza de ballenas durante todo el siglo pasado. Digamos, el gran auge de la ballenería moderna, no estamos hablando de Moby Dick, de arponeros, ni nada de eso, sino de catchers y barcos a vapor y a combustión que perseguían con arpones explosivos a las ballenas, las cazaban, las juntaban y las llevaban hasta las instalaciones estas en las Georgias donde faenaban todo, aprovechaban hasta el último gramo de ballenas. Se supone que en las Georgias se faenaron 175.000 ballenas en los años que fueron un largo periodo. Y eso con el tiempo la actividad fue cambiando y los galpones quedaron medio abandonados. En realidad lo que cambió todo fue primero una estructura económica que ya no necesitaba tanto el aceite de ballena y después las restricciones a la caza porque se estaban extinguiendo. Entonces estos dos factores hicieron que ya la ballenería decayera y bueno, quedaron en desuso, llegaron a haber 14 instalaciones que eran como pequeños pueblos porque también necesitaban, demandaban mucha mano de obra. O sea, eran noruegos los que iban, británicos, había mucho escandinavo y también argentinos. Había muchos trabajadores argentinos. Entonces Davidoff sabe que estaban vacías estas y se interesa por el negocio porque él calculaba que ahí podía haber una ganancia sustancial. Lo primero que hace es ir a la embajada del Reino Unido y preguntarle si había algún inconveniente para que él desarrollara ese proyecto comercial. Le dicen que no. Entonces tenías que pagar ese material y después organizar la logística de una campaña larga. ¿Negocio de más o menos de qué? 30 millones de dólares de la época que son unos más de 50 de hoy. Un chatarrero argentino, Davidoff, plantea un poco este negocio y logra llevarlo adelante. Logra llevarlo adelante. ¿Pero cómo autoriza? ¿Ignaterra autoriza? Eso es lo maravilloso. Primero, los escoceses, propietarios de algunas de estas estaciones, las que estaba interesada Davidoff, le dicen de ninguna manera, nosotros no podemos hacer negocio cuando hay una discusión por la soberanía de esos territorios con ustedes. Pero viene la tradición de, primero, el lucro. Terminaron haciendo negocios con Davidoff y fijando un precio relativamente barato y sin la oposición, por lo menos, del gobernador de las Islas Malvinas y el Foreign Office, que eran los que entendían en esa cuestión. Y ahí Davidoff empieza a armar el equipo para llevarlo. Exacto. Se asocia con dos colegas chatarreros, empiezan a hacer a presupuestar y el desafío real ahí era conseguir transporte naval. Claro. Digamos, barcos que llevaran a los trabajadores y que trajeran la chatarra que van a desarmar. Lo termina consiguiendo a través de la Armada, porque digamos que paralelamente la Armada Argentina ve con mucho interés este proyecto comercial, porque era la posibilidad de introducir una suerte de ocupación de facto, digamos, subir algunos militares marinos a estas campañas. ¿Formalmente o medio? No, informalmente, medio por debajo. La idea original era que cuando se terminara el verano, que es donde se retiran de las campañas antárticas la mayoría de los países, cuando ya no estuvieran los británicos, llevar a los trabajadores con unos muchachos de los grupos especiales de la Armada Argentina y que pasaran un invierno en las Georgias. Instalaran una estación meteorológica, una radio para comunicaciones y decir, bueno, acá hay unos argentinos que hacen patria y están ahí de facto y ver qué pasaba con los ingleses, que siempre había sido un poco la idea. ¿Cuánta gente va? Terminan yendo, terminan despachando, digamos, un barco, el buen suceso, que era un transporte polar de la Armada, el 11 de marzo con 41 tripulantes arriba, que eran los trabajadores, que iban a hacer toda esta tarea. ¿Cuánto tardan en llegar? Una semanita, más o menos. ¿Llegan? Sí, llegan ahí el 19 de marzo y empiezan a desembarcar. Habían llevado mucho equipo. Hay que hacer una pequeña aclaración que esta operación que tenía prevista la Armada de infiltrar unos muchachos en el grupo obrero, se desactiva cuando deciden la recuperación de las Malvinas, que era un proyecto a otra escala, mucho más ambicioso. Entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a llevar esto? Es un detalle, concentremos las fuerzas acá en las Malvinas. ¿Pero no viaja nadie en el 82? No viaja nadie, que es un mito que hasta hoy subsiste, que en realidad estaban infiltrados los obreros. La verdad es que no, no había nadie, no había ningún militar con ellos, eran todos trabajadores, yo estuve con todos los que están vivos y no. Llegan a las Georgias. Llegan a las Georgias. Ellos van a desarmar galpones, a ver de qué manera cortan chatarra, la ordenan para llevársela y para, bueno. Sí, y organizar su vida porque van a estar unos tres meses ahí en la primera campaña. ¿Con qué se encuentran? Se encuentran con muchísimo material, superaba la expectativa de lo que ellos suponían que había, entonces, bueno, hay muchísimo trabajo y las instalaciones estaban bastante bien, hay que decir que tanto los británicos como los escandinavos hacían bien las cosas, entonces toda la infraestructura... Ah, buena. Sí, era un pueblo prácticamente en buen estado. ¿Vivía alguien ahí o nadie? No vivía nadie, estaba abandonado, estaba vandalizado, pero, por ejemplo, había agua, había una red de agua, había una red eléctrica, había galpones, había hospedajes en buen estado. Cuando llega el barco con los obreros argentinos, bajan y se ponen a laburar. Bajan y se ponen a laburar, organizar la vida, fascinados por ese entorno increíble, subantártico, estamos hablando de un lugar que no hay árboles, que es muy bajo, que hay unas montañas muy abruptas, llenos de renos. Bajan y Malvinas. 1.500 kilómetros. Y a 1.500 kilómetros de la base Mariambio, si se me permite la expresión, es exactamente el culo del mundo. El culo del mundo, exactamente. Realmente. Exactamente. Hasta ahí no pasa nada, bajan, empiezan a bajar todo el material, a organizar lo que iba a ser el campamento, la vida ahí. Y uno de ellos, que era un hincha fanático de River, dice, yo tengo que poner un banderín acá. No te puedo creer. Así fue. No te puedo creer. Entonces uno de los obreros, fana de River, lleva su banderín del equipo, de los millos, y empieza a buscar un lugar elevado para colgarlo. Nunca había escuchado esas historias, es fascinante. Ahí se le acerca el director de la obra, que era un ingeniero que se llamaba Jorge Patané, y le dice, vamos a estar tres meses acá, mejor hicimos una bandera. Vamos a usar la bandera argentina. Y le da una bandera que el día anterior, antes de tomar puerto, el capitán del buque Buen Suceso, el capitán Niela, le había entregado una bandera argentina con un sol, una bandera de guerra, muy bien hecha, digamos, de buena calidad. Entonces, che, deja el fanatismo por River de lado, somos argentinos, vamos a usar la bandera. Sí, y ahí sin ninguna ceremonia, suben la bandera y la atan con unos alambres en un remo roto, pero así como, bueno, ¿cómo hacemos para colgar esto? Y así, no cantan el himno, porque está la serie The Crown que recrea el episodio, y ahí aparecen los obreros argentinos cantando el himno y provocando a los británicos ese verso. Un universo. Pero desde las colinas con binoculares los estaban vigilando la gente del British Antarctic Survey, que son el servicio científico británico, que estaban viendo una invasión de manual para ellos. En un buque militar bajaba gente vestida de blanco, que era el uniforme antártico argentino, que izan una bandera y que disparan armas de fuego porque habían cazado un reno para hacer un asado. Entonces era una invasión de manual para ellos. Muy asustados, radian estas novedades, y ahí el Reino Unido, que ya sabía... Es increíble lo que estás contando. Sí, sí, es tremendo. Y ahí el Reino Unido dice, acá no están mal. El Reino Unido ya sabía, porque tenía datos de inteligencia, de que se venía una invasión a las Malvinas. Entonces le sirve este episodio para sobre reaccionar, tomar la iniciativa, ir a los foros internacionales y empezar a amenazar con mover toda la maquinaria bélica. ¿En qué momento dicen, che, hay que decir que se vayan? ¿Van los ingleses? Sí, van los ingleses, van tres científicos que al principio cuando los obreros los ven bajar, estamos hablando del 82, los ven con equipo de montaña y dicen, estos hippies ¿de dónde salieron? Porque eran para ellos unos hippies pelo largo, aritos, una cosa rara, con colores llamativos. No entendían bien. En el 82 no estaba tan difundida la ropa de montaña. ¿Paran un barco? No paran un barco, bajan caminando. Caminando. Porque, digamos, la sede administrativa y la sede del British Antarctic Sarve está en Gritviken, que es una población, otra estación ballenera, que estaba a unos 20 kilómetros de donde estaban los argentinos. Llegan ahí de muy mala manera, les dice que tienen que cargar todo el equipo de nuevo en el buque y dirigirse a Gritviken para hacer como una suerte de aduana migraciones. Que no habían hecho. Que no habían hecho. ¿A cuánto tiempo de haber llegado? El mismo día. El mismo día. Muchachos, acá no pueden estar, váyanse. Compórtense como visitantes que son, ¿no? Esto no es de ustedes. Yo creo que la marca ahí era, esto es un territorio ajeno y ustedes se tienen que comportar como extranjeros y de alguna manera, digamos, hacer caso a la autoridad local que somos nosotros. Ahí, digamos, empieza a recrudecer el conflicto diplomático y el Reino Unido manda 22 marines armados, que son grupos de élite también, a desalojarlos por la fuerza. Esa era la amenaza. Ahí es donde entra Astiz, porque Astiz era parte de este grupito, digamos, estaba al mando del grupito que iba a pasar el invierno ahí en la Georgia. O sea, que Astiz estaba ahí. Astiz estaba en el circuito antártico, en las bases. En ese momento lo habían mandado a la base Marambio porque se iba a cazar un cabo con una maestra de escuela. Entonces había como una suerte de ceremonia donde supuestamente iba a ir el presidente. Entonces lo suben a esa especie de organización Astiz, camuflado sin que, digamos, como era una cosa latente. Una guerra que era inminente, que se venía en el ocaso de la dictadura y un velero con unos franceses que estaban medio perdidos. Sí, eran tres franceses que iban a hacer un documental para un programa francés que se llama Carnet de la 22 y los agarra una, como suele ocurrir en el Atlántico Sur, una tormenta muy intensa, una suestada muy bruta que les rompe el barco, los deja prácticamente sin maniobra y no tienen otra alternativa que poner una vela chiquita y mandarse para las Georgias, donde uno de ellos ya había estado hacía unos años. O sea, que en el medio de todo este quilombo llega un velero con franceses. Llega un velero con franceses. ¿Qué hacen? Primero van a Gritviken porque sabían que era la sede, digamos, la capital y ahí los ingleses los sacan carpiendo porque dicen acá estamos atravesando una situación muy difícil y hay unos argentinos muy peligrosos, no se les acerquen. Le dicen a los franceses y no les dan ni un vaso de agua a los pobres franceses que venían navegando sin comida y muy complicado se hacía varios días. Los pobres franceses tenían que arreglar el barco, además tenían toda la comida, pues se les había inundado parte del barco, entonces tenían toda la comida arruinada. El agua salada deja sin posibilidad de consumir a los alimentos. Y que dicen, estaban jugadísimos, se van a buscar precisamente a los argentinos contra la recomendación de los ingleses y por supuesto nosotros los recibimos con los brazos abiertos, a los gritos, festejando, con vino tinto. ¿Y qué pasa con esos obreros que están ahí en el momento que se formaliza el conflicto y Argentina decide ya formalmente, la dictadura decide formalmente invadir Malvinas? Y atraviesan una situación muy difícil, porque recordemos que ellos iban a hacer esa campaña básicamente por el dinero, por la paga, les ofrecían más o menos el triple de lo que se ofrecía en el mercado local en ese momento. Está bien que era por una dedicación exclusiva, en un paraje muy extremo y muy lejos, pero digamos, fueron por la plata. Y ahí cuando descubren que están metidos en un conflicto internacional y empiezan a escuchar las radios de onda corta, que empiezan a informar de todo este episodio y se sienten ellos como objeto de un conflicto muy serio, se empiezan a angustiar mucho y empiezan a pedir soluciones, que básicamente que los evacúen. Y ahí Astiz, que llega el 24 de marzo, vaya fecha redonda, llega el 24 de marzo, a la madrugada les toca la puerta a los obreros que no entendía nada. Imaginate estar a 1500 kilómetros del continente y que una madrugada te toquen la puerta para ver. Porque aparte, Astiz, en ese momento, vos lo contás en el libro, formaba parte de un grupo de élite. Era un grupo de élite y cuando abren la puerta lo encuentran todo embetunado, con la cara pintada, con el falal hombro y con todo un despliegue de sus hombres atrás, porque llevaron mucho equipamiento, porque era el mismo equipamiento que les habían mandado para pasar ese invierno. Y les dice, venimos a protegerlos, no pasa nada, tranquilos, ustedes sigan con lo suyo, acá no va a pasar nada, si se pudre, los evacuamos y nosotros nos quedamos con el tema militar. Así que, como que los tranquiliza. Y ahí empieza como una convivencia entre los franceses, los militares argentinos, los obreros argentinos, que prácticamente esperando la guerra. ¿Y la guerra la viven allá? ¿Sobreros? Ellos viven un primer episodio, que es el 3 de abril, porque la idea era desalojar a los ingleses, a los británicos que quedaban en las islas Georgia, el mismo día de la toma de Malvinas, el 2 de abril. Claro. Pero, por cuestiones climáticas, hubo un tiempo, un mar muy malo, tuvieron que posponerlo para el día siguiente. Y al día siguiente, cuando hacen esa operación, la directiva de la Armada era que no se derramara sangre británica, no importaba que pasara. Entonces mandan unos conscriptos en un helicóptero, que estos 22 marines que habían ido a desalojar y al final se habían quedado para defender la isla, cosen a balazos el helicóptero y matan a dos conscriptos argentinos. Y después la corbeta Guerrico también entra a la pelea y también la hacen pedazos a tiros y ahí matan a otro, un tercer argentino. 1982, 2022, 40 años de Malvinas, en Foja Cero, con Facundo Pastor.